Espero su siguiente visita, venga con más dinero la próxima vez, Laura, ¡márgase de mi tienda! Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien el día de hoy, vamos a continuar el Teaching Feeling, porque si, ustedes monstruos asquerosos, querían que trajera el Teaching Feeling primero, pero no contaron con que esto es una dictadura y yo aquí mando, así que primero fue el extra de Love at First Sight, y los domingos de Teaching Feeling, ya está, pues nada, continuemos la última vez donde nos quedamos, fue en que Silvi nos preguntó que podía hacer y nosotros le dijimos que podía ayudar en los caseros del hogar, hasta ahí todo perfecto, ¿qué versión estoy jugando? pues las 2.2.1, que ya salió otra versión, me chupo un huevo, ya grabé esto, no me importa nada, lo termino, ya está. Así que nada, continuemos. Puntitos, Silvi está mirando sin expresión al vacío, diablos, de gente muerta. A ver, vamos a poner claro los objetivos de esta serie, y van a ser básicamente lo mismo que el Creepy Love, perdón. ¿Qué sucede, mi amor? Ah, esa era su voz, ¿verdad? Porque hace rato que no hago voces. Pues lo que decía, el objetivo de esta serie va a ser básicamente que, pues, desbloquear todo lo que se puede desbloquear en el juego, mientras no me desespero en el intento, lo cual parece que puedo fracasar, porque ya viste el Creepy Love y tal. Así que tal, el objetivo es básicamente desbloquear todas las memorias y cinemáticas o lo que sea, mientras pierdo el control y tal. Sigamos hablando. Me he acostumbrado al dolor, comparado con la primera vez. Perfecto, acariciemos. No hay mucho que ver, volveré cuando tenga algo nuevo, ¿sabes? Mientras hago mis cortos pedorros y tal. Ahora vuelvo. ¿Estás faltando mi cabeza? No, tu rodilla. ¿Habes lo mismo que mi anterior amor? Eso depende de la manera en que quieras verlo. Puedo hacer eso en ciertas ocasiones cuando tú y yo estemos... No, no lo haré. La comida que el amor prepara siempre se ve deliciosa. Tengo otras cosas deliciosas por aquí guardadas, ¿sabes? Aquí abajo, por ejemplo... Tengo un muffin. Yo sé que muchos quieren que toque su cuerpo, su plano, suave, delicado, suculento, lascivo, erótico, agullado, blanco, terso, suave y hermoso cuerpo. Pero soy un ser de principios y en este canal no hacemos estas cochinadas. Miren lo mismo que bla, 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 bla. No, no te haré nada, Silvi. Tranquila, tú tranquila. Yo no soy como esos depravados sucios que te hacen morir a la primera. Yo ni siquiera sabía que Silvi moría. Y yo sé que nadie me va a creer, pero es la verdad. No me gusta, pero... Pero nada, te vas pa' dormir y ya está. Tan, 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 tan. Otro día más pasó. No tengo nada más que... Oh, 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 oh. Sí. Buenos días, Sam. Buenos días, Silvi. Hoy no vas a trabajar. Mierda, descubrió que soy un hikikomori, fuck. En lugar de ello, me salió de cómina durante el día. Sí, por favor, tenga cuidado. Lo haré. Ahora que lo pienso, sí que no ha salido ni una sola vez desde que llego aquí. Oh, bueno, bueno, no hay que pensarlo tanto. Dije que iba a hacer lo mismo que la primera vez y tal. Así que nos llevamos a Silvi pa' la calle. ¿Yo puedo acompañarle? Claro que sí. Tengo que presentar a mi esclavo a la sociedad. Vamos. Oh, entiendo. Yo no puedo llevar cosas pesadas, pero lo acompañaré. Tú solo aliéntame a cargar cosas pesadas. Yo lo haré. Puntitos. Oh, esta música ya la extrañaba. Vamos. Silvi sigue en silencio detrás mío. Al principio ella parece estar calmada, pero ahora sus ojos van rápido de izquierda a derecha nerviosamente. No parece estar acostumbrada a estar en la ciudad. Bueno, ha pasado casi toda su vida encerrada la pobre, pero... ¿Qué hice la primera vez? Pues ya no recuerdo. Ir a la calle principal... Por la calle aledaña. Bueno, pues vamos por la principal ya que no recuerdo y tal. Vamos caminando por la vereda principal que pasa por las tiendas. Oh, vaya. Entonces, ¿era por ahí que se cruzaba con Aurelia? No, no era. Después de caminar un rato, Silvi se detiene un momento. Ah, lo siento. Es nada. Un dulce aroma me hace cosquillas en la nariz. Oh, parece que una cafetería cercana le llamó la atención. Es un poco temprano, pero vamos por algo de comer. ¡Sí! Almoceremos aquí. Esto no fue el orden en el que lo hice la primera vez, pero no me disgusta. Vamos a alimentar a Silvi con todo nuestro amor. ¡Garganta, prepárate! ¡Bienvenidos a... Cuando entramos a la cafetería, una empleada con una manera extraña de expresarse llegó rápidamente y torpemente hacia nosotros. ¿Mesa para dos, correcto? ¡Correcto, Nefi! ¿Tienes otra cosa que no sea café? ¡No! ¡Por aquí, síganme! Me senté en la mesa que nos asignó. A un lado decido. Pues le daremos de comer. En todas las versiones que jugué anteriormente, primero iba a la tienda de Aurelia, pero... Ya lo dije, no me disgusta. Revisando el menú, decidí pedir un bocadillo para mí. Silvi mira a su alrededor de la tienda con una expresión de curiosidad. Y su mirada se senta en los hot cakes de un cliente del café que un... ¡De que un cliente ha ordenado! Bla, 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 no sé, pues ya me confundí, ya está. Silvi tendrá... ¡Pan con agua! Mmm, hot cakes porque tal, ¿sabes? Vamos a apresurar las cosas. Así a donde nos quedamos en los primeros videos que subí al canal, esos asquerosos. Después de un rato, la comida que pedí por fin ha llegado. Ah, ¿esto es? ¿En serio? ¿Para mí? Sí, come, come por favor. ¿Está bien para mí comer esto? Imagina que es pan y agua, ¿sabes? Es lo mismo. Es una comida a base de harina con agua, pues sabor y ya está. Entonces, gracias por la comida. Es suave. Eso dijo ella. Dulce. Oh, está sonriendo. Nunca me encanzo de esta escena, ¿eh? Porque sonríe por primera vez. Silvi siempre actúa de manera muy tímida cuando come, pero sorprendentemente comenzó a comer su hot cake con vigor. Luego se va a comer otra cosa mía con vigor, ¿sabes? Me refiero al estofado que voy a preparar para la cena. Parece que realmente disfruta de su almuerzo. Siempre es adorable ver a Silvi sonreír. Gracias por la comida. Pues de nada, tú mereces esto y mucho más. Fue muy delicioso. Oh, está sonriendo. Mucho más de lo que yo recuerdo. Muchas gracias. Silvi tenía una pequeña sonrisa en su rostro por primera vez. Oh, es que me encanta, ¿eh? Tal vez hasta ella misma lo notó, dado que inmediatamente volvió a sonriendo al rostro sin expresión. También has acabado de comer mi sándwich. He acabado, perdón. Debería hacer algunas pequeñas compras y volver a casa. Pues tal. ¡Ajá! Y por fin se nos fue la opción de manosear su delicioso cuerpo. Bien por el juego. Fuck. Vamos a ver qué nos dice. Silvi empieza a confiar en ti como alguien que vive con ella. Intimidad 32. ¿Nada más? ¿Registros de vida? ¿Han vivido juntos 10 días? Oh, vaya, han pasado 10 días imaginarios. Vamos. ¡Hablemos! Ajá, puntito. Silvi está mirando hacia afuera de la ventana. ¡Quiere escapar! ¡Quiere escapar! ¡Ya lo vio! ¡Me va a matar y se va a escapar! Pues tal. Tal vez se está recordando el paseo. O en cómo matarme o ir de la casa y no dejar evidencia de que ella fue quien me mató. Eh, vamos, sigamos hablando. A ver qué nos trae. Tal. Ana, usted es el doctor, ¿cierto? Lo soy, pero no puedo curar las heridas del corazón. Ana, espera, sí puedo. ¿Solo lo digo yo o lo dice ella? Porque parece como si yo estuviera respondiendo, pero ahí está el nombre de Silvi. Eso suena un poco raro, pero pensaré que lo digo yo. Solo soy un doctor de un pueblo humilde. ¿Hay alguna diferencia con una de mi ciudad? Sí, que tienen más implementos, me pagan menos. Eh, es terrible. Ah, sigamos hablando. Amo, usted realmente es muy generoso. Lo sé, el amo es muy compasivo. Buenos días, amo. ¡Oh, perfecto! La opción de salir. Vamos a salir, ¿por qué no? Ir a la ciudad, cambié de... ¡Oh! Ya no me aparece en medio de la pantalla así todo grande y gordo, ¿eh? Pero tal, vamos a la ciudad. ¿Puedo acompañarte de nuevo? Puedes y lo harás, porque tú eres mi esclava y tal. Llegué a la ciudad, pero ¿dónde debería ir? Ahora sí vamos con Aurelia, porque estos harapos que tú tienes, Silvi, no. No pueden verte así con eso en la calle, ¿eh? Vamos por la calle aledaña. Entramos por un camino poco concurrido de la ciudad. Una tienda de extraño aspecto entró en mi visión. ¡Ay, mi ojo! No puedo ver lo que hay dentro desde afuera y no puedo adivinar qué tipo de tienda es. Vamos a intentar abrir la puerta. ¡Pim, pom! ¡Oh, pequeña Silvi! Parece que no tiene que ver ni en su mayoría ropa de mujer. Hay una gran cantidad de ropa con patrones extraños y excéntricos diseños. ¡Ey, ey, Aurelia! Cuidado que me empujas a mi Silvi, ¿eh? ¡Oh, ok! La voz de Aurelia. Pues, sabiendo que es una mujer adulta mayor, con grandes atributos y una gran pechonalidad, pues le vamos a poner la voz de la tía Mayumi de Love at First Sight. ¡Oh, bienvenido! La voz de Big Mama, como dicen algunos. En serio, son terribles. Cuando miré alrededor de la tienda, una extraña mujer se me acercó. ¡Oh! ¿Estás buscando ropa para la jovencita? No, no. Estaba buscando ropa para mí y quería lucir mis hermosas piernas peludas y tal, pero, meh, si quieres darle ropa a ella, tampoco me molesta. ¿Estoy en lo cierto? Yo sé que sí. Oh, es obvio que sí. Quiero decir, puedo estar fuera de lugar, por decirlo así, pero como alguien que vende ropa, no puedo disculpar la manera en la que está vestida. ¿Podría, por favor, esperar un poco? Voy a elegir algo que sea perfecto para ella. Vamos, ven aquí. Sin darme tiempo para protestar, la extraña mujer se llevó a Silvia a la profunda de la tienda. ¡Ta, ta, ta! Y mientras aproveché para robarle. Siento la demora. ¿Cómo está, querido cliente? Pues yo muy bien. ¿No es completamente diferente a lo que llevaba antes? Silvia llevando ropa de aspecto elegante. Sí, llevaba. Tal vez no está acostumbrada a vestir ese tipo de cosas. Parece incómoda. Era una chica de ciudad usando solamente un trapo. Es demasiado. ¿Es usted acaso un enfermo pervertido? No negaré nada. ¿No cree que esto es más apropiado? Recomiendo fuertemente comprar esta ropa. Tú lo haces por el cochino y sucio dinero, Aurelia. Pero te doy la razón. Silvia no tiene que tener esos harapos. ¿Qué debo hacer ahora? Pues vivo solo y no tengo nada con qué gastar mi dinero. Pues lo compro y ya está. Oh, querido cliente. Eso fue una muy sabia decisión. Las miradas pueden afectar la dignidad. Dímelo a mí. Ahora esta chica parece una noble dama digna de usted. A mitad del camino me he forzado en comprar ropa nueva para Silvia. Pues tal. Terminamos comprando ropa para Silvia. Amo. ¿A quién amas? Esas ropas se desperdicien en mí. No, no, no. No digas eso. Tal vez sería mejor devolverla. No, Aurelia no acepta devoluciones. Te ves linda. Ya la compré así que no puede ser devuelta o ser de ayuda y tal. Vamos, aceleremos el proceso. Eso ya lo dije. Oh, se sorrojó. Sí. Muchas gracias. Oh, qué adorable. Pero soy una esclava. Así que esto. Eh. No, no era nada. Pin. Eh, pero. A ver, pero el hecho de comprar la ropa no significa que no podamos dejar de caminar por la calle, ¿sabes? Es apenas la mañana. Y pues, bueno, ¿qué importa? Hablemos. Frotar, ¿mi cabeza se siente bien? Sí. Favor con favor se paga, ¿eh? Así que tú frotas la mía luego. En el buen sentido de la palabra, cochino. Debería haber una manera adecuada de reaccionar a una situación como esta. Bueno, usualmente llaman a la policía y me dicen depravado, pero estamos en una época donde es legal tener esclavos y tal. Ah, vamos a salir, ¿por qué no vamos? ¿A dónde iremos? A la ciudad, ¿por qué no vamos? ¿Por qué hablo así? En serio, me encanta esta canción. Solo por eso vamos a ir lentamente por la plaza. En silencio continúa Silvista, de alguna manera incómoda. Bueno, con un personaje como yo al lado, pues incómoda se siente cualquiera. Ya que se está haciendo de noche, pues vamos a la cafetería, ¿no? Ya almorzamos, pero no estaría mal tener un bocadillo antes de cenar. Después de todo, quiero engordar a Silvi lo más que pueda. Entré al café de la ciudad con Silvi. Hola, Nefi. Bienvenido, o sea, ya sé a dónde vengo, yo, Nefi. Mesa para dos, correcto. Exacto. Oh, armario. Vamos a ver qué hay en el armario. Vestido simple. Pumba. Todo. No puedo quitarle la ropa. Juego, ¿qué está pasando aquí? Explícamelo. Guap, hablemos. Estoy agradecido a que el amo me recogiera. Lo sé. Pero la manera en que estaba viviendo aquí también asusta. Ya te dije que esa colección de hentai que viste por ahí con tentáculos y demás temas, no es mío, es de un amigo que lo dejó y se lo olvidó. No te asustes por eso. Tan, 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 estoy siendo de utilidad para el amo con esto, demasiada utilidad. Pero, pumba, vamos a detenernos. Quiero ir a comprar el vestido este que tanto me gusta. Para ella, no para mí, digo, no pienses mal. Llegamos a la tienda de ropa. Anda, ahora le estás con vestido blanco. Me encanta el color blanco. Oh, bienvenido. Sentidos libres de echar un vistazo. Pues gracias, coño. Que ya hasta me sentía mal de no leer una españolada como esta, ¿eh? Ok, no. ¿Qué debería comprar? Oh, vestidos simples nada más. No me gustan, ¿eh? Pero, 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 cinta delgada. ¿Cómo era esto? Pues creo que era con que más compro, más me desbloquea así la conveniencia y tal. Bueno, bueno, yo no tenía una opción, me compro el, pues, el marrón y ya está. Café, compré el vestido de civil. Este es de color diferente del que compro para mí antes. Solo cambio de color, pero hace que dé una sensación diferente. Está bien que me ponga esto. Que ya lo compré, niña, póntelo. Muchas gracias. Oh. Pues, 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 vamos con los calcetines negros. ¿Por qué no? Esto es los fetiches y tal. ¿Son estos calcetines nuevos? No, son viejos usados con huecos y apestosos. No te jodes. Muchas gracias. Oh, le gustaron los viejos usados apestosos y con huecos. Lo sé, tatatá. Está bien que tenga esto. Pues sí, no te quejes. Tú ya lo compré. Muchas gracias. Bla, 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 bla. Tengo que terminar de hacer las compras. Me quedaré pobre si no. Espero su siguiente visita. Venga con más dinero la próxima vez. Laura, lárguese de mi tienda. ¿Ja? Muy bien. Dicho y hecho esto. Vamos un rato al armario y terminamos el episodio. Muy bien. Y acabamos el episodio de hoy. Pero espera, lo dije raro. Se dice muy bien, gente. Hasta aquí el episodio de hoy. Porque, porque, porque sí. Presentando la nueva remasterizada Sylvie con su ropita nueva. Que de momento todavía no me gusta como queda. Porque yo quiero ponerla de otra forma. Pero tal. Ya desbloqueamos la salida. Y pues. Algunas estupideces por ahí que solté. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Tratando de desbloquear más cosas. Porque en esta serie el tema central es desbloquear cosas mientras me desespero y tal. Así que nada. Nos vemos. Silver. Out. Ah. Y creyeron que iban a haber cochinadas en esta serie. Jaja. Ilusos.